¿Qué es la gestión de la vivienda? Tenemos 10.550 familias inscritas en el RENABID, que es el Registro Nacional Habitacional, digamos, es el déficit que marca por departamento, y con una demanda real, real de personas que podrían acceder a la vivienda propia por sus ingresos de más de 5.000 familias. Este plan que ha lanzado el gobierno en el mes de mayo, puntualmente el día 15 de mayo, Mendoza Construye, tiene 3 líneas de crédito, la línea 1, que es la que está orientada hacia la vivienda social, para personas con ingresos por debajo o hasta 19.000 pesos, es decir, dos salarios mínimos y vital móvil, y después la línea 2 y 3 son para aquellos que tienen mayores ingresos, cuando me refiero a ingresos estoy hablando del grupo familiar, ¿no? Y que son, digamos, financiados o por la banca privada o el Banco Nación. Lo que más demanda generado, obviamente, es la línea 1, que es la vivienda social, donde el IPB financia el 100% de la vivienda, pero para cualquiera de las tres líneas, sí o sí, el beneficiario o el pretendiente tiene que tener un terreno urbanizado listo para poder ser hipotecado, en este caso de la línea 1, por el IPB. Es decir, nosotros juntamos a las entidades intermedias, porque son grupales, ¿no? Llámese cooperativas, el consorcio, uniones vecinales, y el grupo de terrenos que están urbanizados son quienes pueden acceder a esto. Entonces, ¿cuál es la situación que tenemos hoy? Difícilmente una persona con 19.000 pesos haya podido adquirir un terreno y urbanizarlo, entonces la mayoría de la gente que viene, que estaría en condiciones de acceder a este plan, no tiene terreno. Entonces, es la primera gran decepción que ellos se llevan y es en la que nosotros vamos a tener que trabajar para que esta gente pueda acceder a un terreno propio y urbanizarlo. Y la otra, que por supuesto, nosotros siempre somos optimistas, pero la realidad marca eso, es el cupo de vivienda que tiene San Rafael, porque por ahí la gente escuchó 1.400 viviendas en Mendoza, pero claro, no sabe que San Rafael tiene un porcentaje de ese total, que es el 11,34, lo que daría más o menos o aproximadamente a 160 viviendas en este plan que ha lanzado la provincia.